¡Fuego! ¡No puedo más! ¿Es necesario tanto teatro? ¡No, abuelo! ¡Tienes razón! ¡No! ¡Saldremos vivos de esta! ¡Si apenas hemos salido del aparcamiento! ¡Y la ciudad está ahí! ¡Por favor, Wayne! ¡Acaba con mi sufrimiento! ¡Oh, bueno! ¡Entonces supongo que os perderéis la recreación histórica de la feroz batalla entre los peores forajidos del salvaje oeste! ¿Recreación? ¡Ja! ¡Sí! ¡Sabía que eso os gustaría! ¡Menos chachara y más recreación! ¡Vale, pero más recreación! Me siento totalmente engañado. ¿A qué viene eso? ¡Esto es historia viva! ¿Historia viva? Pues a mí me parece un arenero gigante lleno de maniquíes. Sí, un documental sobre el tema en la tele sería más interesante. Hmm, si la tableta no se hubiera roto porque alguien le echó agua encima. Sí, vale. Bueno, lo único que se puede hacer aquí es zumbarse en el suelo a secarse como una pasa. ¡No es verdad! ¡El salvaje oeste siempre es emocionante! Demuéstralo. ¡Ah! ¡Eh! ¡Estoy intentando secarme como una pasa! ¡Es el reloj Ulpo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué hace ahí parado? ¿Y desde cuándo Vapor Smythe utiliza láseres? A ver, ¿cómo se cambia la hora? Olvídate de la hora y empieza a disparar con el láser. ¡No voy a olvidarme de la hora! ¡Esto es un reloj gigante! ¡Tú hazme caso! ¡No! ¡Yo soy el capitán de esta máquina! ¡Pues me convierto en alien y empiezo a darle puñetazos o... ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, tío! Vapor Smythe se ha modernizado. ¡No toques el puente de mandos o rufián! ¿Quieres dejarme que... ya está? ¡He cambiado la hora y la fecha! ¡Oh! ¡Espléndido! Fíjate, puedo ver a Tennyson a través del monitor. ¡Ya! ¡A ver si aprendes a apuntar mejor! ¡Mi puntería es excelsa! ¡Casi acabo con ese crío! ¡Eh, Spike! ¿Estás ahí? ¡Gracias por la ayuda, colega! Sí, la verdad es que yo solo no puedo pulsar el botón que llevo a la espalda. ¡Ah! A ver, ¿cómo se hace para lanzar esos rayos de colorines? ¡Pero tú te estás escuchando! ¡Dispara de una vez! ¡Ah, láseres! Prefiero combatir a la antigua usanza. ¡Eatro, algo así, de assault contra la levante! ¡Eatro, algo así!